¿Habéis perdido dos? Bueno, el siguiente juego El juego que vamos a jugar se llama Peces y Mezcadores No se que vais jugando Bueno, vamos a dividir en dos grupos Esto va a ser lo que divide La plaga y el agua Así que nos dividimos en dos grupos Por la mitad y el agua Vamos, vamos, vamos 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 No hay que quitar Por la mitad Y lo que vamos a ir en el cuerpo Si nos quedamos sin aire dentro No comemos por qué Y si te llamo a... Se conviene en pecado Para que veamos si os quedáis sin aire Tenéis gritado ¡Ah! Ahora se lo tienen que serupsis ¿ część? No No, pero antes de que se lo tiene Lyfe, iráítate ¡Son Billzes! ¡Sí! ¡Sí! Dices, quizás va a tener aquí La primera vez que llegamos a前이었mosis Nosotras pinta deucher a la línea branca Y de la línea branca Y nosotros los acaso Y la línea pensando Es unir winniless Además de los ac Butter turpan ¡Halo! ¡Halo a porque menino que los buses Per 단o de 1 manera experimentada Cuatro po . Cuatro po . No y luego En tu parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡O sea serio! Seis, o seis, o seis. ¡Vuelve! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ya está! ¡Vamos a acabar! ¡Venga, ya está!